James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia y jugador del FC Bayern, sorprendió con su visita a un grupo de niñas colombianas que se encuentran en Alemania en un intercambio de fútbol. Durante el encuentro en la sede del club alemán, el astro colombiano saludó a las deportistas, las invitó a seguir por el camino del deporte y recalcó la importancia de la constancia y la disciplina para alcanzar las metas. Hoy aprendí que los sueños sí se cumplen, conocí a James Rodríguez, fue una emoción increíble, fuimos ayer al estadio de Arenas, fue una emoción, una sorpresa que señor nunca me la esperaría. Este es el sexto intercambio que se realiza como parte de la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural en Alemania, país en el que 67 jóvenes y dos entrenadores de cinco municipios colombianos han vivido experiencias formativas, deportivas y culturales. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.